¿Cómo se apoya el proceso de desigualdad? Un franco de clive, eso hay que reconocerlo y eso hay que abonarlo, pero la extorsión no cede. O sea, el comercio en la medida en que no siga siendo afectado por la extorsión no va a recibir los beneficios de un proceso. Si no cesa la extorsión, entonces simplemente van a tener que seguirle pagando de un lado a la DIAN y del otro lado a la guerrilla y obviamente así al pobre comerciante no le queda nada. Y me estoy refiriendo al pequeño comercio, porque el gran comercio no paga. Usted no es capaz de extorsionar a una gran organización porque tiene todas las maneras de responder frente a esas extorsiones, presenta las denuncias correspondientes, tiene el apoyo decidido de sus áreas jurídicas. Pero me estoy refiriendo a un tendero que tiene una tienda entre 15 y 30 metros o un distribuidor que tiene que pagar peaje para poder movilizar los vehículos. Y eso se ve aquí en el Tolima, en la parte sur del Tolima y en el norte del Huila y en otros lugares del Huila, eso es de común ocurrencia. Y ni qué decir en Medellín, con la tienda de barrio que está siendo todo extorsionada y la llegada y la proveeduría de los productos está siendo controlada por organizaciones criminales. A esta altura del proceso, ¿qué es lo que no le preocupa a Ocanal por ese proceso? No, a nosotros lo que más nos preocupa, pues los puntos que quedan por resolver. El proceso es integral, como lo ha dicho el presidente Santos. Nada está negociado hasta que todo esté negociado. Usted me pregunta, ¿preocupaciones grandes? Sí, la jurisdicción especial para la paz. ¿Quiénes van a ser los 24 magistrados que van a integrar esa jurisdicción? ¿Tiene capacidad esa jurisdicción para resolver 120.000 procesos? Porque no resolverlos es igual a la negación de justicia. Si son 120.000 procesos y hay 24 magistrados, a cada uno le va a tocarle a 5.000 procesos. ¿Cuánto se demora en fallar 5.000 procesos? Me pregunto yo. Si fallara uno al día, creo que el año no tiene más de 240 días hábiles y eso llevándolo por copas, pues gastaría para 4.800 más de 20 años. Y eso si fallara uno al día, que es un imposible metafísico que yo me estoy inventando. Entonces, eso me preocupa, pero como problemas de tiempos y movimientos. Pero desde el punto de vista de fondo, pues quiénes lo van a integrar y cuál es la situación de los particulares que pretenden llevar allá, las personas que nunca han tenido nada que ver con el conflicto y que eventualmente mediante testigos puedan ser involucrados. ¿Qué otros temas me preocupan? Pues claro, la participación política. Quiero saber cómo va a ser la participación política, sobre lo cual los colombianos no tenemos información. Estamos reservándonos para conocer el documento o el punto cuando sea, se haga público o de parte del doctor de la calle, que es hasta ahora el docero autodestado. ¿Y creen que el principio es la forma de representar este encuentro? Es que verdaderamente ya todo está jugado ya. Los colombianos de pronto podríamos hacernos la reflexión de efectivamente ahorrarnos la plata del plebiscito. Algunos lo estiman en 400 mil millones de pesos. Verdaderamente ya la suerte está jugada, los dados están echados. ¿De opinión de FENALCO en específico a las zonas de concentración de las que ahora es hablado el gobierno nacional? Las zonas de concentración han cumplido unos requisitos importantes, alejadas de fronteras, alejadas de los centros urbanos. Van a tener anillos de seguridad, van a tener presencia de organismos internacionales y eso está bien. No lo deja uno del todo satisfecho que ese ingreso a las zonas de concentración sea un ingreso con armas, pero lo consuela uno que es por un tiempo limitado y que efectivamente a los 90 días se hayan entregado el 30% del armamento. O sea, que en ese sentido veo una buena perspectiva en la medida en que eso se cumple.